En una primera instancia, nosotros, con respecto a los residentes del hogar, lo que hicimos fue restringir en forma total las visitas. O sea, los abuelos, cuando se comienza con el aislamiento, ellos no tienen visitas. En este momento, dispuesto a las nuevas normas, se estableció que los abuelos, como están con el tema de que extrañan mucho a sus familias, depresión por ahí, falta de apetito, muchísimas situaciones emocionales que los venían afectando y de acuerdo a un protocolo que se dispuso, ellos están recibiendo en forma aislada alguna visita de algún familiar, algún referente familiar, algún familiar el más cercano que ellos tienen. Entonces, este familiar se comunica conmigo, si podemos pautar el día de la visita, el horario, hay una serie de recomendaciones que se le hacen saber a ese familiar, se le hace una encuesta, unas preguntas en cuanto a sus contactos, si han estado enfermos, si han manifestado algún síntoma, han tenido fiebre, dolor de cabeza, etc. Bueno, los síntomas que ya conocemos, si esto está todo bien, se puede arreglar una visita con un turno, este familiar ingresa, llena una planilla, entonces se le toma la temperatura, se le provee de alcohol, de una bata, si no tiene barrijo se le da también un barbijo, el cual se descarta luego de la visita, entonces en un lugar determinado, que ya está en la institución, con anterioridad preparado, se puede lograr la visita. Ahora, ¿qué espaciadas que están las camas? O sea, hay otras cuestiones internas que ustedes también, por lo que veo, están teniendo en cuenta. En realidad, la disposición de las camas está determinada ya por unas reglas que impone salud pública, donde se determina que las habitaciones del hogar solamente pueden haber tres residentes por habitación, bueno, lo que ya se conoce en realidad dentro del ambiente de lo que son los geriátricos, nosotros cumplimos con esa regla, no tenemos más de tres abuelos por habitación. Claro. Bueno, otro detalle importante es el crecimiento que ha tenido la demanda que lleva justamente esta oferta hoy en la comunidad. Me acuerdo que habías empezado con dos abuelitos y hoy, bueno, ya estás pasando una cifra importante, tuviste que mudarte a una casa mucho más grande, todo eso justamente para hacer que ir ciertos protocolos que ya estaban desde antes determinados, más allá de la pandemia. Sí, sí, ya estaban previamente determinados. Es más, nosotros cuando se inició esto ya habíamos tomado los recaudos de aislar a los pacientes, no solamente yo, sino también otros médicos que tienen, otros directores de hogares que están llevando adelante este modo de atender al paciente, resguardándolo de ya antes, desde un inicio, es más, antes todavía, para que no corra ningún riesgo. Todo viene bien. Todo viene bien, tal cual. No tuviste ningún riesgo, ningún susto. Nada. Por el momento nada y estamos todos bien hasta el momento, yo creo que en todos los geriátricos de Crespo se está llevando a cabo este resguardo, o sea, todas las personas que yo conozco están teniendo sumo cuidado, o sea, todos estamos cuidando a nuestros residentes, sí. ¿Hoy tenés espacio en este lugar o no se puede recibir? ¿Cómo es el sistema? En realidad sí, tenemos disposición de dos camas, hemos tenido llamados donde se nos han pedido instalar residentes, nuevos residentes, pero las recomendaciones nos dicen que no. O sea, yo personalmente voy a tomar la postura de mantenerme todo este tiempo, por lo menos durante el invierno, con los residentes que tengo en este momento, no voy a ingresar a otros abuelos, excepto que sea, no sé, una necesidad muy grande, de lo contrario no, porque, o sea... No querés correr riesgo ni que lo tapó con los demás. No, no, no. Así que por el momento yo no voy a recibir nuevos residentes. Bueno, hay que destacar que también al ser enfermera tenés todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo esta y otras cuestiones. Sí, totalmente, eso ayuda muchísimo. Gracias a Dios en el momento que me tocó y que estuve queriendo abrir o fue mi sueño abrir este lugar, yo ya tenía una formación que me ayudó mucho en el momento de... ¿Cómo te puedo decir? Encarar el proyecto. Encarar el proyecto, de poder llevarlo adelante. Ya tenía conocimientos previos, yo trabajé en dos hogares, antes que en el centro médico donde estoy trabajando actualmente. O sea, ya tengo conocimiento en cuanto a lo que son la población de ancianos, ¿no? Bueno, ¿y con qué realidad te encontrás con los abuelos? ¿Están al tanto alguno de ellos de la situación? ¿Cómo ven lo que está pasando? ¿Te preguntan? ¿Generalmente no entienden? ¿Cómo es? Mira, actualmente los abuelos que yo tengo están súper bien, ellos conocen la situación, yo les he informado, o sea, a ellos personalmente, me he sentado, les he contado, hemos charlado, ellos han tratado de evacuar todas sus dudas, en cuanto más que nada, en cuanto a que no van a poder recibir a su familia, a que ellos esperaban tanto, sus hijos, sus nietos, que en realidad acá el fin de semana era una guardería, una fiesta, porque en realidad eran los nietos de todos, o sea, una población de abuelos muy linda, muy visitada, los familiares participan mucho también, entonces ese era el tema, ellos lo entendieron, lo entendieron bien, al principio se pusieron muy tristes, pero iban siguiendo las noticias, igual yo se las iba recortando un poco para que ellos no vean también tanto, porque también los afectaba, el saber demasiado también hace mal, entonces ellos, bueno, se les fue, se les ponía un poquito de noticias, como para que ellos se enteren, pero también... Lo moderado. Lo moderado, exactamente. Pero la mayoría comprendía bien y comprende bien, y saben también que ahora hay una manera de recibir visitas, siempre y cuando la característica del paciente lo requiera, porque los abuelos que la vienen llevando bien, yo sigo manteniendo los aislados. Ahora, los abuelos que sí están teniendo muchos problemas, como te decía, emocionales, ellos sí, he pautado visitas con su familia, pero el resto continúa en la misma situación del inicio. ¡Gracias!